La razón número 3 para ir a Úbeda es para la música surf, o mejor dicho, para los tsunami. Úbeda no tiene playa, pero tampoco le hace falta. Aunque parezca increíble, los jóvenes uvetenses son adictos a la música surf y el grupo surfero, por excelencia, son los tsunami. ¿De dónde viene esta música, chicos? Pues esto viene de escuchar a nosotros música surf de los años 60 en adelante, 50-60, y bueno, me junté con unos colegas que les gustaba este tipo de música, este rollo, y empezamos a tocar. ¿Y por qué los tsunami? Además de que está relacionado con el surf, pues bueno, nosotros en vez de tener un mar de agua, pues tenemos este mar de olivos, y decidimos de eso, de llamarnos los tsunami. ¡Gracias!